Miren donde estamos chiquillos, en la ruta tiktokera, estamos en la comuna de San Clemente, cerquita, cerquita del límite con Argentina, y aquí estamos en la famosa Cascada Invertida. La vamos a ir a mirar ahora, en el video allá, está la famosa Cascada Invertida, donde tuvo un panchito sabidero también aquí, haciendo un reportaje, la vamos a ir a mirar ahora. Aquí estamos en la Cascada Invertida, chiquillos, miren, ahí se ve en su máxima expresión aquí en San Clemente, la famosa Cascada Invertida. Miren, espectacular la Cascada Invertida. Seguimos aquí ahora, chiquillos, en San Clemente, la ruta tiktokera, chiquillos, para que vengan a conocer, y acá tenemos las termas del Médano. Allá tenemos las piscinas, allá están las piscinas con agüitas termales, puente muy bonito, comercio, cabañas, el río, aquí en la zona de San Clemente, en la séptima región del Maule, chiquillos, de Talca hacia la cordillera. Aquí estamos en otro sector chiquillos, en lo que se llama el Campanario, miren la maravilla del agua, ahí, Calagüita, y hacia adentro, hay baños termales también, se camina como unos 20 minutos, media hora hacia adentro, y hay otros baños termales. Así que ya lo saben, queridos amigos, te esperamos en la gran comuna de San Clemente, a tan solo 20 minutos de Talca hacia la cordillera, y recuerda abastecerte en el comercio local de San Clemente, precios muy baratos, chiquillos, y ven a pasar estas lindas vacaciones a esta bella cordillera de San Clemente.